hola amigas y amigos bienvenidos este video es un video pregunta me encantaría que ustedes me ayuden yo la verdad soy una persona que me encanta leer y una de las cosas que más me ha gustado leer tanto en revistas libros ver documentales ver películas es de las vidas de los santos me parecen muy interesantes muchos de ellos sufrieron muchísimo pasaron por muchas cosas que de pronto nos ayudan como un ejemplo de de valentía de fortaleza de voluntad de seguir adelante pese a todas las cosas tan tremendas que les estaban pasando entonces no sé si a ti te gustaría que yo te hiciera un especial de la vida de los santos ya sabes como las cápsulas de conocimiento que también hacemos algo muy ligero videos breves rápidos ahora sí que muy amigables pero que finalmente te den este este tinte de conocimiento de las vidas de personas que han pasado por nuestro planeta que por algo los hicieron santos que realmente tienen ejemplos de insisto de valentía muchos de ellos tuvieron poderes extraordinarios entonces te gustaría que te hiciera un especial de la vida de estos santos te gustaría saber de ellos si es así por favor déjame aquí abajo en los comentarios si quieres un especial de la vida de los santos si hay algún santo en particular del que me dices oye van y por ejemplo quien fue san expedito porque es tan tan famoso o san san carlos borromeo san juditas tadeo etcétera déjame aquí abajo en los comentarios para que precisamente yo haga una lista de los santos de los cuales a ustedes más les llama la atención y aparte de todos los demás de los que hagamos el especial hacerse los de estos santos en particular que a ustedes les llame la atención y quieran saber no sé a lo mejor también hay veces que nuestros papás nos bautizan y sabemos cuándo es el día de nuestro santo pero no sabemos qué hizo nuestro santo honestamente yo hasta apenas el año pasado o sea toda mi vida he festejado el día de san carlos borromeo yo soy carla festejada el día de san carlos pero no sabía quién era y qué había hecho hasta que ya el año pasado te digo que me dio mucha curiosidad y me di a la tarea y me puse a buscar quién fue san carlos por qué se le festeja el 4 de noviembre etcétera bueno si quieres toda esta información dímelo por favor este es un video encuesta para que tú me digas si si quieres si si te llama la atención insisto serían videos chiquitos concisos precisos decirte cuál es el día de la fiesta de dicho santo por qué lo hicieron santo y todas sus características de una manera amigable y ligera para que puedas aprender bastante si si quieres espero muchos likes a este video y espero que aquí abajo en la caja de comentarios me dejes de cuáles santos te llama la curiosidad saber bueno les mando un enorme beso y los quiero mucho 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 que tengas un excelente día y quiero saber toda su información quiero quiero que me digan si si les llama la atención besos bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto qué es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de méxico si estás aquí en méxico sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o equis circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información en mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye